Les doy la bienvenida a tu canal de telenovelas y series favoritas. Hoy comenzaremos contándoles la sinopsis y los personajes de tu telenovela Sueño de Amor, la cual nos muestra la historia de Ricardo y Esperanza, y su anhelo de volverse a encontrar 20 años después de vivir con intensidad su primer y gran amor. Pero ha pasado tiempo y ahora sus vidas no son iguales. La protagonista de esta historia es Esperanza Guerrero, quien es madre soltera y trabaja como profesora en dos escuelas diferentes. En el exclusivo Instituto Palacios y también en el humilde colegio Vasconcelos, y día a día lucha por mejorar y mantener a sus dos hijos, Pedro y Patricia. Por su lado Ricardo, quien estudió para ser maestro, pero no desempeña como tal su profesión, ya que es un agente de la Interpol que vive en Los Ángeles, California. Es ahí donde conoce a Tracy, con quien se casa, pero ella es una mujer que prefiere su profesión que estar al cuidado de sus pequeños hijos, Celia y Rodrigo. Razón por la cual Ricardo es prácticamente un padre soltero que tiene que combinar su trabajo como agente del Interpol y su paternidad. El camino de Esperanza y Ricardo se vuelven a encontrar cuando él llega al Instituto Palacios como agente secreto, persiguiendo la pista del más temido criminal apodado La Sombra, pues Ricardo se convierte en el profesor del hijo del delincuente. Pese a ser un gran agente, no sabrá controlar a un grupo de niños traviesos. Asimismo, en esta novela podremos ser testigos de grandes amores juveniles, entre ellos tenemos la pareja formada por Patricia y Luca. Además, conoceremos la historia de cinco diferentes familias, quienes vivirán diferentes experiencias y se verán envueltos en muchos problemas. Junto a este gran reparto de actores reconocidos, podremos vivir y emocionarnos con cada capítulo, pues nos dejarán una gran enseñanza, ya que al final la familia siempre es lo más importante. Si te gustó esta historia, regálanos un pulgar arriba y si deseas conocer más de sus personajes y capítulos diarios, visítanos en nuestra página vercapitulodehoy.com No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.